¡Adi García! ¡Seguimos avanzando! ¡Expresión! ¡Muany! He conocido una palomita, rápidamente me enamoré De sus alitas, de sus aguitos, tiernamente me enamoré En su pequito me trae algo para poderme alimentar ¡Ay qué bonita mi palomita! ¡Ay muy feliz ella me hará! La quiero mucho, ella es mi vida, la quiero tanto, ella es de amor Me imagino si se me fuera, ay de tristeza me muero yo Cuando te lleve a mi casita, ese minito nido de amor Ahí estaremos siempre benditos, toda la vida amándolo Porque tú eres la palomita, el destino me regaló Por eso todo lo que yo tengo, te lo pesco de corazón ¡Ay qué bonita palomita que conocí! Siempre te amaré Y cómo lo baila, Fabiola Flores Aguilar ¡Ay qué bonita palomita que conocí! He conocido una palomita, rápidamente me enamoré De sus alitas, de sus ojitos, tiernamente me enamoré En su pejito me trae algo, para poderme alimentar Ay que bonita mi palomita, ay muy feliz ella me hará La quiero mucho, ella es mi vida, la quiero tanto Ella es mi amor, me imagino si se me fuera, ay de tristeza me muero yo Cuando te lleve a mi casita, ese nidito nido de amor Allí estaremos siempre tantitos, toda la vida amándonos Porque tú eres la palomita, que el destino me regaló Por eso todo lo que yo tengo, yo te lo ofrezco de corazón Cuando te lleve a mi casita, ese nidito nido de amor Allí estaremos siempre tantitos, toda la vida amándonos Porque tú eres la palomita, que el destino me regaló Por eso todo lo que yo tengo, yo te lo ofrezco de corazón L.M. de Cor, Fiura L.M. de Cor, Fiura L.M. de Cor, Fiura L.M. de Cor, Fiura